Saludos señoras y señores, mi nombre es Pedro Rosario y aquí vamos con algo muy interesante. Gana dinero dándole me gusta. Si este o cualquiera de nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube llega a los 10 mil me gusta, usted va a participar para ganarse 150 dólares. Si llegamos a 10 mil me gusta en cualquiera de nuestros contenidos, sacaremos un ganador de 150 dólares. Así que vamos a darle me gusta a todos nuestros contenidos. Gracias por el apoyo y que Dios le bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones familia. Saludos señoras y señores. Esto es Vine Sports con un servidor Pedro Rosario. Primero que todo, como siempre, vamos juntos a darles las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí juntitos en familia. Así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todas esas oportunidades y esos milagros que hace usted mi señor Jesús a este servidor Pedro Rosario y a toda mi familia. Así que gracias, gracias, gracias. Señoras y señores, muchas noticias de las grandes ligas, nuevo abridor de los Yankees en Nueva York, entre otras cosas. Y tengo un anuncio muy importante que compartir con todos ustedes. Dándole me gusta a este y todos nuestros contenidos, usted tendrá la posibilidad de ganar dinero. Gana dinero dándole me gusta aquí en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si este video, si este contenido o cualquiera de lo que hacemos aquí en nuestro canal de YouTube llega a 10 mil me gusta, usted estará automáticamente participando para tener la oportunidad de llevarse 150 dólares. Ya ustedes lo vieron ahí en el cortito que le pusimos. Así que vamos a darle me gusta a este y todo nuestro contenido. Recuerden, debajo de todo lo que hacemos aquí en nuestro canal de YouTube encontrará los enlaces de Béisbol Caliente y también de Dembo Deportivo. Vaya, suscríbase a Béisbol Caliente y a Dembo Deportivo y apoye todo lo que hacemos nosotros, que es de corazón. Vamos a compartir el informe de esta noche, de este día de las grandes ligas, que hay muchas, pero muchas informaciones, señores. Tres jugadores que los Rangers de Texas se arrepienten de haberlo dejado libre en el 2024. Van a llorar lagrimitas los Rangers por eso. Los campeones de la Serie Mundial consiguieron en este Open Day 2024 un triunfo a Extra Ewing, que de seguro le va a recordar a peloteros que dejaron ir en el receso de la temporada, cuya ausencia resentirán en la defensa de su título. O sea, que van a recordarlo por siempre. ¿Cuáles son ellos? Vamos a ver lo que dice este contenido que vamos a compartir aquí. El Open Day 2024 de la MLB fue un día histórico para los Tresa Rangers, que por primera vez, por primera vez, alzaron su trofeo de campeones de banderín y de Serie Mundial. Hicieron de todos los rancheros de Tresa la temporada pasada. Saben los muchachos de esta organización que la defensa del título no será nada fácil. Y aunque estarán entre los supuestamente ganadores, lo que van a contender, los contendores de esta campaña 2024 de las Grandes Ligas, hay algunas ausencias que pueden pasarle factura a la organización que fue la que ganó la Serie Mundial del 2023 por primera vez en la historia. La gerencia de los Rangers deben estar arrepentidos de no haber hecho más para garantizar el regreso de algunos de esos jugadores que tuvieron aportes importantes la temporada pasada. ¿Cuáles fueron ellos? Por aquí está Mitch Garber. Jonah Hens fue el héroe del opening day para Tresa y viene de una temporada de consagración en esta que se llevó el guante de oro y consiguió unos topes personales con sus números ofensivos. Pero los Rangers de Tresa van a echar de menos a Mitch Garber, un ganador de bate de plata que ahora se mudó para el equipo de los marineros de Seattle y que el año pasado fue clave en ese rol que tuvo de queche reserva. Este hombre se fue con líneas de 270, 370, 500 con un OPS de 870, pegó señores 19 honrones, esto fue en 87 partidos y remolcó 50 carreras para la organización de los Rangers de Tresa que también se fue a Jordi Chapman. Y es que el equipo de los Rangers, ellos trajeron al zurdo cubano antes de la fecha límite de cambio el año pasado, confiado en que su experiencia sería importante en ese tramo final de la campaña y justamente a Jordi Chapman lo hizo. La adición de este lanzador le dio solidez y profundidad al bullpen y este que fue un antiguo cerrador con varias organizaciones conquistó con el equipo de los Rangers de Tresa su segundo anillo de serie mundial y dejó muestra de que su velocidad volvió por todo lo alto. Así que este hombre fue bastante útil al cuerpo de relevista de la organización de los Rangers de Tresa. Ellos no le ofrecieron una extensión ni fueron tras él para tratar de traerlo en este 2024 y a Jordi Chapman firmó con los piratas de Pittsburgh. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Jordan Montgomery. Le hablamos de que los Rangers de Tresa, pues ellos sabían ya de antemano que Matt Cherser y Jacob de Grom estarían lesionados al inicio de la campaña. Y ahora también se le suma a esta lista de lesionados Marco Lorenzen. Pues se pensó que los Rangers de Tresa iban a sacar unos cuantos pesitos de los bolsillos para traer de vuelta a Montgomery. Pero lo vieron pasar en el receso de la campaña y no lo firmaron. Y este señor dijo, bueno, yo me voy de aquí. Se fue para el equipo de los Diamondbacks de Arizona. Firmó con ellos Jordan Montgomery. El zurdo, pues este que llegó desde San Luis en un cambio a mitad de temporada. Tuvo un gran impacto en el equipo de los Rangers de Tresa en el 2023. No solo por esos números sólidos en los últimos meses de la temporada, sino que este hombre, pues tuvo una participación brillante en los playoff. Y ni así los Rangers de Tresa trataron de traerlo de vuelta. A veces se cometen errores que luego le pasan factura. Y eso es lo que trata de decir este contenido de prensa. Vamos a seguir con las informaciones. El nieto de Ozzy Guillén hizo el picheo de la ceremonia allá con el equipo de los Media Blanca de Chicago. Ese muchachito que es el nieto de Ozzy Guillén, pues lanzó el primer lanzamiento. El manager venezolano fue honrado nuevamente en el opening day con el equipo de los Waisos de Chicago. Y lo disfrutó por todo lo alto junto a toda su familia en un acto que fue muy emotivo. Porque aquí le vamos a decir, Ozzy Guillén es una de las personalidades históricas en esa organización de Chicago Waisos. Y por ello fue invitado a hacer el primer lanzamiento ceremonial del equipo en el opening day 2024. Sin embargo, al final fue su nieto que hizo el lanzamiento robándose todas las atenciones de los fanáticos presentes. Y Guillén, quien es recién el campeón de la Serie Mundial y ganó también en la Liga de Béisbol, también ganó Serie Mundial, verdad, con los Waisos de Chicago en el 2005. Y ganó pues lo que es la Serie del Caribe, Serie del Caribe y campeón del Béisbol Profesional de Venezuela con los Tiburones de la Guaira. Fue con toda su familia al día inaugural de los Medias Blancas de Chicago que este equipo, según el mismo Ozzy Guillén, no tendrá nada bueno. Están en reconstrucción y parten sin muchas aspiraciones a lo que sería avanzar en este 2024 a los playoff. No hay muchas posibilidades de que el equipo de los Medias Blancas de Chicago lleguen a los playoff, pero uno nunca sabe. Pues Guillén, quien es el manager, confirmó nuevamente su participación para la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela con sus Tiburones de la Guaira. Guillén se unió al histórico Tom La Sorda como los únicos en ganar Serie Mundiales y también Serie del Caribe. Guillén jugó con los Tiburones y es una leyenda de ello, donde fingió como jugador. Estuvo nueve años como manager en las grandes ligas. Guillén estuvo ahí alrededor de ocho años con el equipo de los Guaisos de Chicago y una temporada con los Marlins de Miami. El salió pues por problemas de algunos comentarios que hizo y también terminó con una temporada perdedora donde ganó 63 juegos y perdió 99. El gran Ossi Guillén con Chicago, este manager venezolano dejó 678 victorias y 617 derrotas y se convirtió a la vez como uno de los mejores pilotos, llámese manager latino en la historia de las grandes ligas. Con su campeonato de Serie Mundial allá con los Guaisos de Chicago. Guillén siempre se ha declarado listo para volver a ser manager de las grandes ligas, pero no le han vuelto a dar una oportunidad. La cual yo creo que sí se merece el gran Ossi Guillén por sus aportes, verdad? Y por sus conocimientos de lo que es el béisbol de las grandes ligas. Vamos a seguir con más informaciones. Esta que es tan buena, buenísima, acabadita de recibir. Y muchos se preguntan por qué Alex Rodríguez no será dueño mayoritario de los Minnesota Timberwolves. Este es un equipo de baloncesto de la NBA. Pues la ex estrella del béisbol norteamericano ya no será el principal propietario de los Minnesota Timberwolves debido a problemas internos dentro de la franquicia. ¿Y qué pasó? Ay Dios mío, vamos a compartirlo aquí en Vinesport. ¿Qué pasó con Alex Rodríguez? Pese a que todo estaba pactado para tomar el control de los Minnesota Timberwolves. Alex Rodríguez ya no será el dueño mayoritario de dicha franquicia de la NBA. Pues los periodistas Ramona Timberwolves y Adrián Warnachowski revelaron que la ex estrella del béisbol de las grandes ligas de ascendencia dominicana. Y su socio Mark Lurie se mantendrán como propietarios minoritarios de esta franquicia debido a desaveniencia con los actual máximo mandatario Glenn Taylor. El actual, el que tiene ahí más dinero invertido Glenn Taylor. ¿Qué pasó? Vamos a ver si podemos explicar a profundidad aquí en este documento. Es que según los citados jornaleros, verdad periodista, Taylor alega que Rodríguez y Lurie no cumplieron con los pagos dentro de los plazos contractuales para la venta en un proceso que comenzó en el 2021. Así que la misma se ha echado para atrás, o sea, el dueño principal, el que tiene más dinero invertido en la franquicia, se echó para atrás porque hicieron un acuerdo, verdad, que se le iban a efectuar algunos pagos en la fecha que se pusieron de acuerdos. Ellos tres y Rodríguez y Mr. Lurie no pagaron a tiempo aparentemente y el dueño mayoritario echó el negocio para atrás. De igual modo, la relación entre ambas partes se habría desintegrado en los últimos años, a tal punto de que Alex Rodríguez y su socio sacaron un comunicado desmintiendo al propio Taylor y la teoría de la falta de pago, señores. Estamos decepcionados con la declaración pública de Glenn Taylor, hemos cumplido con nuestras obligaciones, tenemos todos los fondos necesarios y estamos totalmente comprometidos a cerrar nuestra compra del equipo tan pronto como la NBA complete su proceso de aprobación. Esto lo mencionó en un escrito, la antigua es estrella de los Yankees de Nueva York, entre otras organizaciones de las grandes ligas, Alex Rodríguez. La declaración de Glenn Taylor es un caso desafortunado de arrepentimiento del vendedor que es miope y perjudica, perjudiciar a la vez para el equipo y los fanáticos durante una temporada ganadora histórica. Ahora, prosiguió el tres veces MVP de la liga americana, Alex Rodríguez. Vale recordar que los Minnesota Timberwolves están teniendo su mejor año en más de una década, cortesía de una foja de 50 juegos ganados, 22 perdidos. Están pues a medio juego del primer clasificado en el oeste que son los campeones defensores, los Denver 9. Señores, quizás por eso mismo, como el equipo está teniendo una temporada ganadora, pues el dueño mayoritario dice no, espérate, esta gente está ganando y se echó para atrás porque le caben más chelitos en los bolsillos. Eso pasa, eso pasa, así que ahí están los Minnesota Timberwolves, Alex Rodríguez y su socio. Hace un tiempito ellos declararon de que sí habían cumplido con todo, lo ha acordado y ahora sale el dueño mayoritario que dijo no, me eché para atrás porque los Minnesota Timberwolves están ganando, señores. Así es, vamos a proseguir con el contenido que tenemos para todos ustedes en el día de hoy. Y es que los Yankees de Nueva York tienen otro nuevo lanzador abridor. Los Yankees de Nueva York adquieren a un abridor en un cambio con los Piratas de Pittsburgh. Los Yankees suman a un lanzador que está en la lista de lesionado por una cirugía Tommy Young, pero está muy cerca de ser activado. Escuchen esto, señores. El equipo de los muros del Brun adquirieron en el día de hoy al abridor JT Brubaker en un cambio con los Piratas de Pittsburgh que recibieron en la negociación a un jugador que será revelado en las próximas semanas. Esto lo informó MLB.com. Brubaker está actualmente en la lista de lesionados de 60 días recuperándose de esa cirugía Tommy Young a la que se sometió en abril del 2023 y de la que está próximo a rehabilitarse por completo y entrar a juego, señores. Los Yankees de Nueva York esperan que el lanzador esté activo en el roster después del juego de las estrellas, siendo capaz no solo de reforzar la rotación del manager Aaron Boone, sino inclusive de fungir de relevista a largo plazo, señores. Hay relevista a largo según las necesidades del equipo. Ay, Dios mío. No sé ni sabré ni cómo es que los Yankees hacen esas negociaciones donde tenía muchos lanzadores abridores ahí en el mercado disponibles. Entonces, y no lo agarraron, señores, esto que estaban sano. Pues Brubaker tiene tres temporadas de experiencias en las grandes ligas, todas con los Piratas de Pittsburgh. Exhibe marca de 9 ganados, 28 perdidos con 4.99 de efectividad. Ay, Dios. 3.324 ponches, 109 bases por bola y 1.38 de whip. Esto es entre 115.2 entradas de labor y 63 partidos en 61, de los cuales ha fungido como abridor. Aunque se perdió la campaña del 2023 por la operación antes mencionada, el derecho de 30 años de edad en el 2022 registró lo que fue 3 ganados, 12 perdidos, señores. 3 ganados, 12 perdidos. Este hombre, pues, de 30 años de edad con 4.69 de promedio de carreras limpias permitidas, 147 ponches y 54 bases por bola en 144 innings de trabajo. Todo repartido en 28 aperturas. Nueva York no pierde nada sumando a Brubaker, quien está en su segundo año de arbitraje salarial y va a devengar 2.2 millones de dólares en esta temporada. Bueno, según ellos, pues, este contenido, New York no pierde nada sumándolo a él. Así que vamos a ver qué pasará con este lanzador. Quiera Dios que se recupere pronto, ¿verdad? Y que pueda ayudar a la organización de los Yankees de Nueva York que tanto necesitan de lanzadores abridores y de buenos corazones. Así que dale me gusta y gana dinero a este y todo nuestro contenido. Si llegamos a 10.000, estaremos regalando 150 dólares a un ganador en cualquiera de nuestros contenidos. Así que vamos a darle me gusta a este y todo nuestro contenido. Recuerde darle aquí abajo a Béisbol Caliente, busque el link y suscríbete y comparte también que estamos regalando dinero. No estamos volviendo locos. Yo soy Pedro Rosario, este es Bain Sports y yo le digo lo siguiente. Que Dios le bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias.